Y llegó el chingalín a Panamá Y llegó el chingalín a San Miguel En Guandias y Pedregal Calidonia y Catedral Mi nuevo chingalín aplaudió Y llegó el chingalín a Panamá a favor Por ese chingalín a Panamá a favor Y llegó el chingalín a Panamá a favor Por ese chingalín a Panamá a favor Decidí que hasta el Darío Todos ellos me pedían Un nuevo chingalín en Panamá Chingalín en Panamá a favor Por ese chingalín a Panamá a favor Por ese chingalín a Panamá a favor Por eso es que aquí no traigo yo ¡Acabo! 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 Y sin, sin, sin galín ¡Acabo! Y sin, sin, sin galín ¡Acabo! Pero mi sin, sin, sin galín ¡Acabo! En Panamá mi sin galín ¡Acabo! Y la verdad que acabó y se quedó ¿Quémens ha quedado? Gracias por ver el video.